Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Guardian Project. Yo soy Fabi y el día de hoy vamos a hablar de un proceso bien interesante que es la localización de herramientas digitales a lenguajes indígenas. El proyecto de que vamos a hablar hoy fue una colaboración entre Guardian Project y Localization Lab para localizar dos herramientas de Guardian Project, ORBOT y Mantequilla, a cuatro lenguajes indígenas de Latinoamérica. Uno de México, que es el náhuatl, y tres de Sudamérica, que fueron Gambiano, Wayu y NASA. Por un año han estado trabajando en localizar estas dos herramientas y han terminado de localizar ORBOT. Entonces, nos interesaba mucho hablar con estos equipos que fueron parte de la localización acerca del proceso y del impacto que estas herramientas van a tener. El día de hoy está conmigo Gisela Romero, que es parte del equipo de localización ANAWAT. Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días, noches. Pues muy bien y muy contenta de participar en este proyecto. Gracias por acompañarnos. Gisela, para empezar, me gustaría que nos contaras cómo fue que entraste en contacto con este proyecto, cómo fue que empezaste a trabajar con Localization Lab. Ah, bueno, pues mi primer acercamiento fue porque encontré que buscaban a una persona que hablara en náhuatl para poder hacer las traducciones de estas plataformas que ya mencionas. Y pues básicamente fue por una amiga que también se dedica a trabajar en derechos digitales y ella fue mi vínculo para entrar al proyecto. Y ahí conocí a Ariel. Ok, súper bien. ¿Nos puedes decir un poquito acerca del trabajo que tú has hecho anteriormente relacionado a la lengua ANAWAT? Sí, pues yo soy promotora cultural de la lengua y cultura náhuatl, sobre todo de la parte sureste de la Ciudad de México. Porque, bueno, en esta parte todavía se habla la lengua. Desafortunadamente, en la mayor parte de la Ciudad de México ya no se habla. Entonces, para mí hablar la lengua es más como una forma de resistencia y también de conocer la identidad de los pueblos originarios de México. Entonces, creo que es importante difundir y aprender la lengua porque así aprendemos más de nuestra identidad, sobre todo la mía. Y en ese sentido, pues me he descubierto sobre la lengua y mi historia, mi historia familiar, la historia de mi comunidad, ya que pues todo el contexto espacial de este lado de la Ciudad de México, pues está narrado en lengua náhuatl. Y a veces es algo que desconocemos. El simple hecho de caminar y ver el nombre de las calles que está en náhuatl, pues nos habla de una historia de ese lugar. Y pues aprender la lengua es incursionar en esa historia y aprender de, pues sí, de nosotros mismos, del pasado, del presente. Entonces, pues me he dedicado a aprender la lengua porque no soy hablante originaria, porque mi familia dejó de hablarla hace tres generaciones. Desafortunadamente, como mencionaba, pues se perdió y pues en ese sentido creo que tengo una responsabilidad en aprenderla. Y pues me he dedicado a dar clases de náhuatl a infancias principalmente, que es el público con el que yo trabajo, y a jóvenes. Y en ese sentido también, pues he realizado radiocomunitarias en mi comunidad, sobre todo con la perspectiva de cuidado ambiental, que también se contextualiza mucho en la lengua náhuatl. Porque de este lado de donde yo soy, que es un pueblo llamado Mísquic, pues hay muchas chinampas. Y la chinampa es un sistema agrario que tiene que ver, agrario y cultural, que tiene que ver mucho con la forma de vida y asimismo de la lengua. Entonces, pues me he dedicado a preservar la lengua por ese sentido y muchas otras cosas. Pero, pues sí, ese ha sido mi trabajo en mi comunidad, de la radiocomunitaria, los derechos digitales, las clases que imparto en cualquier espacio. Eso está bien interesante y es súper bonito que haya gente joven interesada en rescatar lo que fue su cultura. Esa historia está muy bonita. Yo soy mexicana y no sabía que había calles en lenguas náhuatl y lugares en lenguas náhuatl en la Ciudad de México. ¿Algún nuevo que aprendí? Sí. Ok, ahora tengo entendido que tú fuiste parte del evento inicial que organizó Localization Lab en Santa Marta, en Colombia, donde se juntaron todos los equipos de localización para este proyecto. ¿Nos quieres platicar sobre ese evento y cómo cambió tu perspectiva trabajar con otras comunidades indígenas y aprender a utilizar estas herramientas de localización? Claro, pues para mí fue muy importante porque como trabajo yo desde mi comunidad, es desde lo local la preservación. Bueno, de lo local pasa a lo regional, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante porque pues se tomó en cuenta la lengua náhuatl en este proyecto y creo que es algo que favorece a los hablantes, ya que pues la lengua tiene oportunidad de seguir revitalizándose en otras áreas. Porque, bueno, si bien sabemos que son lenguas originarias, pero que están vivas, sí es muy cierto que hay muchos aspectos que todavía falta por trabajar y que necesitamos traducir más nuestros espacios, nuestras narrativas en nuestras lenguas originarias. Entonces, el hecho de que se haya traducido una plataforma digital a la lengua náhuatl, conocida como lingüísticamente, ¿no? Porque en las comunidades pues se le conoce como mexicano o más de Hualcopa. Pues es algo muy importante. Y participar en este evento pues significó todo eso. Seguir transformando, seguir compartiendo la lengua. Y también nosotros mismos, bueno, yo con mi equipo de náhuatl, pues fuimos descubriendo cosas distintas. Cómo poder trasladar un lenguaje técnico a nuestra forma de pensar. Y compartirlo con otras comunidades pues fue enriquecedor, porque a veces hay palabras que pues no te imaginas cómo poder decirlas, como software, por ejemplo. Pero en este encuentro en Santa Marta, Colombia, pues fue enriquecedor en el sentido de que conociendo a otras comunidades indígenas, otras formas de pensamiento, pues muchas veces te das cuenta de que no es tan, no es tan, este, diferente. Porque, pues sí, somos como de una misma raíz. Y me di cuenta yo ahí que la forma en que ellos pensaban no era muy distinta de la mía. Y que pues así fui formando esos vínculos y me di ideas también de cómo hacer estas traducciones. O sea, como que fue algo que me ayudó mucho. Y también pues me sentí muy entusiasmada de conocer a los compañeros y las compañeras de las comunidades, sobre todo indígenas de Colombia, porque pues nos dimos cuenta que hay muchas cosas que hacer por la difusión y preservación de nuestras lenguas. Entonces, este, no me gusta decir a mí mucho el rescate porque siento que no rescatamos nada, sino más bien la lengua o la cultura es la que nos rescata a nosotros mismos, porque nos conocemos. Entonces, pues para mí sí fue muy enriquecedor. Aprendí demasiado de todas y todos los participantes del evento. Y como te decía, yo creo que lo que más rescato del encuentro fue darme cuenta pues que tenemos una misma lucha que es la resistencia de las lenguas y que pues cada quien desde su trinchera está trabajando por lograr esta preservación, que es una palabra como muy general. Pero bueno, estamos trabajando desde diferentes ámbitos y creo que este evento en Colombia, que tiene que ver con la localización de idiomas para traducir herramientas digitales, pues es muy importante porque la era ahora es digital. Entonces tenemos que estar nosotros actualizándonos y moviéndonos en este espacio, en el espacio digital, porque pues actualmente la globalización está en todos lados y esta es una forma nueva de poder nosotros trabajar. Y en ese evento ustedes conocieron, me parece, que dos herramientas de localización, Transifex y WebLate, ¿cierto? Sí, trabajamos en estas dos plataformas. ¿Cuál se te hizo más sencilla o si tú tuvieras que dar un taller de cómo utilizar esas herramientas a un grupo en México, ¿crees que un día es suficiente? ¿Qué materiales crees que se necesitan para que una persona aprenda a utilizarlas y después pueda continuar el trabajo de localización? Sí, bueno, yo creía que era como muy sencillo, pero porque yo cuando las aprendí a utilizar estas plataformas no se me complicó demasiado, pero cuando compartí estas herramientas a mi equipo con el que estamos trabajando, pues me di cuenta de que sí se dificultaba. Sobre todo porque me parece que me hacen falta más técnicas que aprender para poder, pues sí, meterme a la plataforma. No creo que sea muy complicado, pero para mí la plataforma que más amigable es la de Transifex, porque, bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Este, creo que la síntesis de la información que viene en Transifex es más accesible. Por otro lado, WebLate me parece que hay que meterse a muchas rutas para poder llegar al objetivo. Y también los colores que se utilizan en las plataformas creo que ayudan, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de WebLate como que a mí no me atrae mucho, ¿no? Desde el simple hecho de que la veo y pienso que es como más complicada de utilizarse. Y Transifex, ¿no? Siento que es más, este, sí, como que está más sencilla, más, no, no sencilla en sí, sino como que el diseño, la forma. Siento que yo puedo, bueno, yo, la verdad, me sentí más en confianza de trabajar en Transifex que en WebLate, porque sí, en WebLate me costó mucho trabajo, por ejemplo, encontrar un archivo o el mismo hecho de hacer la cuenta. Sí, se me complicó un poquito. No mucho, pero sí. Ok. Y además creo que en ese encuentro que tuvieron se les enseñó acerca de las herramientas que iban a localizar. ¿Qué importancia crees que tiene saber cómo funciona la herramienta para hacer el proceso de localización? Pues es básico, ¿no? Porque, pues, una vez sabiendo de qué va la aplicación o las herramientas, podemos, este, pues ya trabajar sobre ello. Yo creo que las aplicaciones en las que hicimos traducciones, pues son muy buenas, sobre todo porque ofrecen trabajar sin Internet. Y sabemos que, pues, en las comunidades indígenas originarias, pues, a veces las, por la lejanía de los centros de las ciudades, pues, a veces no hay mucha señal, no hay Internet. Entonces creo que, por ejemplo, en ese sentido la aplicación de mantequilla es muy útil y creo que es una buena idea traducir, hacer las traducciones de estas aplicaciones en las lenguas porque yo creo que sí son, bueno, esta sí es muy funcional en el caso de no tener Internet. Claro, ¿nos puedes contar, si es posible, acerca de los dispositivos a los que tienen acceso a estas comunidades? Si tienen acceso a una computadora por casa o si cada miembro de la familia tiene una computadora, si tienen acceso a un teléfono celular por casa o cada miembro de la familia tiene acceso a un teléfono celular, si hay dispositivos Android, si hay dispositivos iOS. Sí, hablaré desde mi comunidad, que es este, que está al sureste de la Ciudad de México. Pues anteriormente era más complicado poder conectarse a una red de Internet. No tiene mucho, hace dos años no había, por ejemplo, donde yo vivo no había como la fibra óptica que... que este, que ayuda mucho a tener el simple hecho, ¿no?, de la luz. Entonces, pues, los servicios de Internet, pues, tampoco llegaban. Pero el gobierno de la Ciudad de México implementó una idea que es el Internet gratis en toda la ciudad y en cada rincón. Entonces, pues ahora es más sencillo que cualquier persona pueda acceder al Internet porque hay una red abierta que es gratuita. Sin embargo, hay lugares en donde, pues, no llega la señal como debiera de ser. En ese sentido, pues, tener un celular o algo básico se volvió algo indispensable después de la pandemia. Y creo que actualmente, pues, cualquier persona ya puede tener un celular. Bueno, no cualquier persona, pero, por ejemplo, sí la población de jóvenes y adultos que va como desde los 20 a los 56 años puedan portar un celular. Pero la población de adultos mayores, que es, este, ya las personas más grandes de la comunidad, pues, no están acostumbradas a tener teléfono. Entonces, pues, ellos, por ejemplo, si no utilizan nada, ¿no?, de celulares o estas aplicaciones, pues, no. No, este, no, no utilizan. Y en otras comunidades, pues, sí es más complicado que se pueda obtener una laptop, por ejemplo. Es más sencillo que se tenga un teléfono, un teléfono básico, que puedan tener una laptop o una computadora en casa, ¿no? Ok. Eso también está súper interesante. No sabía que había ese servicio de internet en toda la Ciudad de México. Qué bueno, es darle oportunidad a mucha gente que antes no la tenía. Otra cosa que te quería preguntar es si tienes conocimiento de otras herramientas digitales que ya estén localizadas a Nahuatl, aunque no sean de seguridad digital, cualquier otra como de mensajería o de redes sociales. ¿Tienes conocimiento de alguna? Ah, ya se me fue su nombre. Ah, Telegram. Telegram tenía la función de Nahuatl, pero desafortunadamente ya cuando la volví a descargar y traté de ponerlo a Nahuatl, ya no venía. Es como que la quitaron, no sé por qué. Qué triste. Pero qué interesante, por lo menos es un valor que llamó la atención en ese aspecto y se hizo el esfuerzo y quizás podemos hablar con el equipo de Telegram, escribirles un correo, hablar con Localization Lab y revivir esa localización. Sí, estaría muy bien. Y no, necesita solo unas correcciones para las cosas nuevas y no es un trabajo tan complicado de hacer. Nos queda poquito tiempo de nuestra entrevista, pero yo sé que tienes muchas cosas importantes que compartir. ¿Me puedes decir cuáles son los retos más grandes que vas a enfrentar una vez que se termine la localización para difundir la existencia de estas herramientas en tu comunidad? ¿O cómo te ayudamos a difundir la existencia de estas herramientas que necesitas? ¿Videos, tutoriales, publicaciones en redes sociales? Creo que primero aprender a usar la aplicación, tanto en la computadora como en el celular. Bueno, ya después el hecho de la difusión, pues sí, sería como hacer un diagnóstico comunitario de qué personas, como te decía, ocupan más el celular, la laptop, a qué público podemos dirigirnos. Y ya en base a ese diagnóstico comunitario, pues comenzar a hacer la difusión en donde estas herramientas puedan utilizarse, ¿no? O sea, también como el reto, uno de los retos más grandes es como decir ¿para qué quiero o en qué me beneficia a mí esta aplicación? ¿En qué puedo o de qué puedo beneficiarme yo de esta aplicación, no? Como persona a lo mejor que no tiene, pues no sé, digamos que hay cierto tipo de población que utiliza estas herramientas, ¿no? Podrábamos decir que estudiantes, activistas, en derechos digitales o periodistas, pero si yo soy una persona que no tiene estas profesiones o estoy enfocada en esto, ¿de qué manera podría beneficiarme a mí utilizar esta aplicación, no? Entonces, conocer estos beneficios, estos, ajá, que tiene la aplicación que puede ofrecer a cualquier persona, conocerlo para poder nosotros, pues, compartirlo. Y ya en base a ello, pues sí, hacer tutoriales, porque a veces, pues, existe mucho a lo que le llaman el analfabetismo digital, pues, que no sabemos utilizar las herramientas correctamente, sino lo más básico, como lo más básico es ir de mi celular a una aplicación que en general, pues, son las aplicaciones más usadas, ¿no? Muchas gracias por la recomendación, lo vamos a tomar en cuenta para la siguiente fase de localización. Queremos seguir trabajando en este proyecto, queremos que todas las aplicaciones de mantequilla se traduzcan a lenguajes indígenas, si es posible. Y si nos queremos enfocar el siguiente año a crear estos tutoriales y videos y manuales en lenguas originales, hay hacerlos disponibles a estas comunidades, porque no tiene sentido hacer la localización y no promoverla. Si no la promovemos, los miembros de las comunidades que hablan estos idiomas, pues, nunca se van a enterar de que existen. Bien, Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos con tu trabajo y el trabajo de tu equipo. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.